Bien, estamos de regreso en Espacio Ciudadano, y bueno, conociendo a fondo el problema por el que atraviesa este barrio tan tradicional, el barrio de Jalatlaco, donde pues prácticamente es obligatorio ir a visitarlo cuando uno llega a Oaxaca, y esto debido a todo lo que este barrio implica, conserva sus culturas, tradiciones, como ya lo habíamos comentado, pero dentro de todo esto también hay una problemática intensa que están viviendo los comerciantes de este barrio, y estábamos hablando de la intención de parte del presidente del Convive, el señor Mario Reyes Navarro, quien pues prácticamente se ha dedicado a hostigar a los comerciantes establecidos dentro de esta jurisdicción, ¿cuándo comienza eso? El hostigamiento en realidad empieza de a principios del año, ¿sí? Empiezan a llegar tránsito del estado, a retirar, tránsito municipal, perdón, a retirar placas, a estar desde las siete de la mañana hasta las nueve y media de la noche, cuando en otras calles que en realidad necesitan más atención de vialidad, no atendían, empiezan a retirar las placas de las personas que llegan a los restaurantes, de las que llegan a los cafés, de las que llegan a la escuela de ingles a dejar al niño, no podían esperarse más de tres, cuatro minutos porque ya el de tránsito estaba sobre ellos, nos empiezan a hostigar. Nosotros decidimos entonces hablar con el presidente municipal que cuál era la situación, que por qué nada más la primera y la segunda calle, que por qué las demás calles no se aplicaba el reglamento vial, por qué nada más a la primera y a la segunda calle. Porque si usted camina sobre cortidurías, hay carros estacionados en ambos lados. Camina usted por Antequera, la calle que sea la prepa, hay estacionados de los dos lados. Viene usted sobre la calle de Alianza, que es la calle de la 14, hay estacionados de los dos lados. Nuestra pregunta era, señor presidente, ¿por qué nosotros nada más? ¿Qué es lo que tienen contra nosotros? Se platicó con algunos de los agentes de tránsito, decían, es que a mí me mandan, pero el que habla, para que me manden, es el presidente y el convive. O sea, él es el que, bueno, dijimos entonces, la bronca es nada más con nosotros, entonces, ¿de qué se trata? En la reunión que tuvimos con el presidente municipal, se le expuso toda esta situación de que nos dejara trabajar. Déjenos trabajar, señor presidente, por favor, porque es lo único que pedimos, ¿sí? Pedimos que nos dejen trabajar. Él dijo, yo les doy mi palabra, que ustedes van a seguir como están, con la primera y la segunda calle, con la vialidad de los dos lados. Eso fue en junio, fue junio, julio, agosto, finales de septiembre, vuelven los agentes de tránsito, pero ya con mazaña. Ya empiezan a, ya no daban permiso ni de dos minutos, llegaban, o te quitas, o te levantó la infracción, o te quitó las placas. Volvimos a hablar con, ahora con el secretario municipal, con el licenciado Samuel Estudillo. Se habló el licenciado Estudillo, mire, ya está de nuevo la gente aquí, ¿qué pasa? La palabra del presidente. No, 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 dice, dejan, vengan, platicamos, porque la orden no salió de aquí. Volvimos a hablar con él. Le dijimos, ¿qué pasó? Dicen, mira, la orden no salió de presidencia, pero déjenme checarlo. Vénganse dentro de un, dos, tres días. Volvimos a ir. Ya no nos abrieron la puerta, ya no nos hicieron caso. ¿Sí? Recuerda que nos presentó un convenio, el licenciado Samuel Estudillo, nos presenta un convenio en el que llegábamos a un acuerdo en el que nosotros solicitábamos la revisión de de las licencias de todos los negocios, que es una cosa que ni siquiera nosotros venía al caso. Y él nos dice a nosotros, miren, fírmenme este documento, pero que yo no lo voy a aplicar. Licenciado, pero vaya, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No sé, pues esto es lo que les puedo ofrecer. Y un estudio de vialidad. Dijimos, licenciado, discúlpenos usted, pero de eso no se, de eso no se trataba. Venimos por este, por lana y vamos a salir trasquilados. Después de eso, volvimos a colocar las mantas que tenemos ahí en el barrio y ya no hemos vuelto a tener respuesta ni sobre lo legal, sobre lo que hemos actuado para que cambie al este, al presidente del convive, para que ya haga la convocatoria. Me llama, me llama la atención lo que ustedes están denunciando. Por un lado, la autoridad les dice, no, yo no soy responsable. Exactamente. Yo no estoy enviando gente, pero a final de cuentas, esa gente que está cometiendo el hostigamiento contra ustedes son funcionarios municipales. Municipales. Bueno, si la autoridad dice que ellos no son, entonces, ¿de quién están recibiendo instrucciones? ¿Quién está enviando a los agentes viales para que se les impida nuevamente operar como lo venía haciendo ya anteriormente este barrio? Nosotros, este, nuestra pregunta es esa, o sea, ¿qué es lo que está pasando con municipio? ¿El licenciado? El señor ya, el licenciado Ugartechea, ya se va, el señor Ugartechea, perdón, ya se va. No puede dejar este problema en el aire, ¿sí? Nosotros la vez que platicamos en esa ocasión le pedíamos, deje el estacionamiento, señor, también recuerde que usted no ha lanzado como municipio, no ha lanzado la convocatoria para una elección de un nuevo convive. En aquella ocasión fue junio, nos dice, pasando elecciones de julio, yo lanzo convocatoria. Ya vamos a llegar a noviembre y no ha habido una convocatoria lanzada. La persona que está ocupando actualmente el cargo, como presidente de Convive, fue electo el 26 de abril o el 25 de abril del año 2010. El reglamento es muy claro, el artículo 14 marca que solamente durarán en el cargo dos años, no habiendo reelección para el periodo próximo, siguiente, ¿sí? Pero se ve, se está viendo a vistas pues que están violando tajantemente el reglamento. Ese señor debió haber sido relevado. Relevado. En el mes de abril. Del 2012. Del 2012. No ha sucedido. No ha sucedido. Ya pasó más de un año. Exacto. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que el municipio no quiere que se cambie? ¿Hay alguna injerencia o como vulgarmente se dice, ¿hay algún padrino arriba de él? Porque ya es mucho el tiempo, pues, ya es mucho el tiempo que está pasando. Y por lo que ustedes han visto, por lo que ustedes han podido recoger de información ahí, ¿hay realmente algún padrino que está protegiendo a este presidente del Convive? Mire, no sabemos si haya algún padrino, pero él hizo, este, convocó a una reunión el... Viernes pasado. El viernes pasado. Y asistió este señor Arias. Francisco Arias. Francisco Arias, el que fue secretario de de Luis Ugartechea. El particular. El videoescándalo. El videoescándalo. Que estando alcoholizado hizo un... Que de hecho, que de hecho en lugar de... Le provocó al Convive, le provocó un problema porque los periodistas empezaron a cuestionarlo. Que él qué hacía ahí, que él qué participación tenía, que cuál era el interés. Y en ese momento, el señor Arias se salió. Y ahí ya empezó alguna serie de cuestiones y terminó la... La conferencia de prensa. La conferencia de prensa. En 20 minutos. Ajá. Vaya, es como dice aquí, este, Javier, no sabemos, pues, así que quién es la mano que mece la cuna, porque hay muchos intereses también en Jalatlaco. Y hasta el día de hoy no se ha emitido esa convocatoria. Hasta la fecha. Nosotros metimos un escrito con fecha 7 de octubre a la Regiduría de Agencias y Colonias, que es la encargada de realizar ese tipo de cuestiones. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta. Inclusive, perdón, inclusive el reglamento marca muy claramente que el Convive no puede ser usado para fines, para propaganda política, se llama. Ajá, pero no puede ser proselitismo ni político ni religioso. Él lo hizo. No nos interesa el candidato, aclaramos. Nosotros somos apartistas en este momento. Pero él hace labor para un candidato utilizando el Convive. Eso lo marca el reglamento como cese inmediato. Presentamos videos, presentamos fotografías, las pruebas necesarias y los artículos que se están violando y el municipio no actúa. Bueno, ¿y qué va a pasar? Ya el señor Luis Ugartechea, presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, se va ya en estos días. Ya en, ¿qué podemos decir? Se va en unos 40 días, 45 días, estamos a la vuelta de la esquina. ¿Por qué no le interesa a Jalatlaco? Nuestra pregunta es esa. ¿Nos va a dejar en el aire? Recordemos que se viene la reunión internacional de ciudades patrimonio. Hasta entonces nos va a buscar el señor presidente. Sí es cierto, ya no han ido los los agentes de tránsito, no han estado hostigando, pero cuando él se vaya, vamos a volver a tener la misma problemática, nos va a dejar así nada más en el aire. Nosotros en las pláticas que habíamos tenido con ellos les decíamos, vamos a firmar un acuerdo. Como decía la señora María ahorita, el acuerdo y la minuta que nos presenta el señor Estudillo es una minuta leonina, porque nosotros jamás estuvimos pidiendo que se revisaran, lo ahora sí, establecimientos. Ni se puso en la mesa esa. Nada, no se puso en la mesa, pero él agarra y dice, vamos, yo, fírmenlo y no lo voy a aplicar. Ajá. Bueno, oye, ¿cómo crees que vamos a firmar algo que al rato nosotros mismos nos vamos a ahorcar? Nos vamos a ahorcar con nuestra propia mano. Ustedes como vecinos no pueden convocar a elecciones para renovar a su presidente del convivio. Esa es facultad del municipio. Cuando nosotros le expusimos al de colonias el problema, nos dijo que ellos tenían mucho trabajo y que por eso no habían lanzado la convocatoria en Jalatlaco. Ahora sí retomo las palabras del señor Alejandro Martí. Si no podían, ¿para qué se comprometieron? Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué es lo que piensan los vecinos del barrio de Jalatlaco sobre esta situación? Nosotros hemos tenido, creo, y tenemos teniendo la buena fe en las nuestras instituciones. Sí, a raíz de que se conforma la asociación, se han acercado muchísimas asociaciones de comerciantes también. A darnos el apoyo, a ofrecernos, cuando quieran, tomamos una calle, bloqueamos un crucero, pero nosotros no queremos hacer de esto un show. No queremos hacer de, exacto, ni queremos hacer de esto algo contra lo que nosotros también hemos estado peleando de que que nos toman una calle y eso también repercute en nuestros negocios, ¿no? Por supuesto. O sea, no queremos caer en esas situaciones. Por eso no hemos llamado a más asociaciones que nos han dicho, cuando ustedes quieran, bloqueamos. Bloqueamos. Y a los 10 minutos están ahí, nos dicen. Pero no tenemos la idea. Queremos que el señor presidente tenga un diálogo con nosotros, que se acerque. Vamos a platicar. Nosotros no estamos cerrados al diálogo. Lo que le pedimos no es un capricho. Lo que le pedimos es algo muy legal, en base al reglamento, señor presidente, en base al reglamento, el señor violó tales, tales, tales artículos. Aplique el reglamento. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Agradecemos la presencia de Javier Rivapalacios Méndez, presidente de la Organización por el Rescate Económico y Cultural del Barrio de Jalatlaco, y a María Luisa Cortés Martínez, tesorera de esta misma organización. Regresamos en el siguiente espacio ciudadano con otros dos representantes de esta misma organización, con quienes vamos a continuar abundando sobre este tema. Ya regresamos.